¡Ey! ¿Cómo llevé la cuarentena? Bueno, la cuarentena no, mejor dicho, la desescalada porque ya estamos en desescalada aquí me veis con mi outfit diario pero bueno, mejor me lo quito porque no se me va a entender mucho un segundillo Bueno, uff, mucho mejor, eh ya me siento, no me asficio tanto, eh en casa ya sabéis que podemos estar perfectamente sin mascarilla y demás pero bueno, a ver, os cuento desde que hemos pasado en fase 1 en Almería estoy viendo una serie de cosas pero la más sorprendente que he visto ha sido una que pasó el primer día de la fase 1 que fue en un bar de Almería que se llenó de terrazas, que bueno, os quiero dejar el vídeo por aquí bueno, lo voy a poner y lo veis y ahora lo comentamos La policía local de Almería ha presentado este lunes un conocido kiosco de la capital y levantado acta de infracción tras comprobar que había abierto al público sin contar con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores Los agentes acudieron al bar ubicado en la plaza de España del barrio de Ciudad Jardín tras varias denuncias vecinales que alertaban de que no se estarían cumpliendo las medidas recogidas en la fase 1 de la desescalada como la distancia social Fuentes municipales han indicado que si bien a su llegada la policía local no observó incumplimientos graves de la norma al pedir a los propietarios la documentación si han comprobado que no cuenta con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores Bueno, como habéis visto el vídeo las conclusiones pueden ser duras pero duras, duras de narices porque yo llevo ya un tiempo pensando en que el ser humano está condenado a extinguirse pero a extinguirse por la estupidez que hay porque vale, una cosa es ayudar a la hostelería que yo lo entiendo que los bares lo han pasado mal han estado cerrados y tal y otra cosa es coger irnos a un chiringuito montar un botellón en lo que es el parque de al lado y aquí no ha pasado nada Entonces, un poquitillo es curioso el tema este del bar es que es un bar que es súper chico en Almería que apenas tiene vamos, no tenía ni licencia de terraza como habéis oído y aparte la gente es una inconsciente porque luego me hace mucha gracia el egoísmo que tenemos como personas ¿Por qué? Porque yo con mucha gente que he hablado con amigos de vamos a unas tapillas vamos a tal yo, a ver yo no tengo necesidad todavía de unas tapillas y claro en caso de ir que algún día iré y seguramente vaya pronto cuando esto se vaya mejorando pues iré con mis medios de protección con mi separación y tal que no iré al barullo como está yendo mucha gente que lo que está haciendo es llenar, 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 llenar y le importa una mierda a todo le importa una mierda que esté habiendo todavía 100 muertos al día que esa es otra cosa que me da mucha rabia se están hablando de los muertos como una noticia positiva cuando realmente son 100 personas lo que se están muriendo al día todavía más de 100 personas entonces no sé aparte el otro día oigo escuché una noticia en la radio de que hay solamente un 4% de gente inmune es decir de gente que lo ha pasado y ya no lo podrá pasar un 4% que era un 96% de personas según el estudio que habían hecho por contagiar y esto puede volver a hacer un repunte saturar y volver otra vez a la casilla de salida a ver que entendete también no estoy en contra de que habrá las terrazas y tal porque yo creo que estoy vamos soy consciente de que esa gente necesita trabajar mover la economía tener su negocio y no tener pérdidas y se vayan a la ruina ¿vale? pero bueno yo tengo un caso en mi familia que mi hermano tiene un bar que por ahí os dejaré el vídeo que hice un vídeo del bar que tiene y mi hermano no va a abrir su negocio hasta que esté tranquilo y con garantías de que no se le va a saturar porque el problema no es ese el problema es que los que vamos a tomar una cervecita no nos damos cuenta que si no cumplimos las normas el que puede pagar la multa más cara es el establecimiento así que decidme vosotros qué manera de ayudar es esa a un negocio y claro aquí yo la verdad que se ve de todo yo sí que he visto bares que respetan el 50% de ocupación y tal y otros que no tenían terraza y que con esto están haciendo un negocio de la leche han duplicado las mesas que antes no tenían entonces yo que sé hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal lo único que os digo que es que al final esto va a ser una vuelta a la normalidad muy lenta yo creo que nos queda todavía mucho tiempo hasta que no estemos con la garantía de que vamos a estar todos bien aunque bueno sinceramente y ahora un poco para quitar que este vídeo quizás tenga un poquitillo más de tensión de la que quería darle vosotros en vuestra ciudad os habéis dado cuenta de un detalle yo aquí en Almería me estoy dando cuenta de que los barceles chinos están todos cerrados yo no sé vosotros si os habéis dado cuenta de eso entonces yo le propongo al gobierno que cuando salga las ruedas de prensa pues en vez de empezar a decirnos que si hacemos muchos PCR que si hacemos muchos test rápidos que si no sé qué ¿por qué no dan el dato de bazares chinos que están abriendo? porque oye yo a mí cuando me digan mira pues hay un 80% de los bazares chinos en España que han abierto diré eh shhh cuidado cuidado que ya me voy a tomar mi cervecita ya me salgo a la calle ya voy haciendo el indio pero no no yo aquí estoy viendo los bazares chinos no hay ni uno abierto cuidado eh porque cerraron 15 días antes del estado de alarma y ahora no abren entonces eso os habéis dado cuenta decidme si en vuestra ciudad están abiertos los bazares chinos porque es que yo os digo en Almería no he visto un bazar chino abierto así que no sé yo creo que eso es ya un indicativo suficiente para decir cuidado que esto no ha acabado así que nada chicos espero que estéis todos bien y yo creo que por mí no hay nada más que deciros la semana que viene he subido otro vídeo no he subido un vídeo de pandemia porque sinceramente ya estoy de la de la pandemia esta con unas ganas de que se acabe porque realmente los que yo que estoy saliendo desde el primer día y trabajando y demás esto es una situación que es durilla eh pero bueno espero que estéis todos bien y que no tengáis ningún problema así que nada que os quiero mucho guapetones y guapetonas y Gracias.